Además, en Al Parque con los Candidatos estuvo el Partido Centro Democrático, dando a conocer a la ciudadanía su actuar político y propuestas. Al Parque con los Candidatos, escuchando, conociendo sus propuestas hacia la ciudadanía, para que este próximo 29 de octubre ustedes elijan a conciencia y escuchando las propuestas de los diferentes partidos y movimientos políticos. Hoy en Al Parque con los Candidatos nos acompaña el Partido Centro Democrático y está acá su representante, candidato al Consejo, Andrés Felipe Ocampo Munillo. Andrés, gracias por aceptar la invitación. Estará CanSonson TV. John, muchísimas gracias por esta invitación. Muy felices de acompañarlos el día de hoy. Bueno, esa presentación a los ciudadanos personal para que lo conozcan a usted y para que más adelante hablemos también de esas propuestas de partido. Bueno, les cuento un poquito. Soy Andrés Felipe Ocampo Murillo. Yo soy un habitante de aquí, del municipio de Sonzón. Nieto del Mono Campo, nieto de Ventarrón, hijo de María Eugenia Murillo, de Rodrigo Campo. Padres que me enseñaron el respeto, la honestidad y el trabajo. Estamos con este proyecto muy bonito ya hace varios años. Yo soy comunicador corporativo de profesión. Inicié mis estudios en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y lo complementamos en la colegiatura en Medellín. Eso nos permitió tener un trabajo social ya hace varios años, desde gobernación de Antioquia, con la gerencia de paz y posconflicto del departamento, con el área metropolitana en trabajos sociales y de infraestructura. Y ahora lo hacemos aquí desde Azo Comunal. Fui presidente de Junta de una de las veredas del municipio, también con la pastoral penitenciaria. Bueno, Felipe, hablemos un poco de esas propuestas de partido, de centro democrático. ¿Cuáles son esas propuestas para los ciudadanos, para que este 29 de octubre los apoyen a ustedes como partido? Ahí hay algo importante que quiero que tengan en cuenta, y es que nosotros como concejales no tenemos unas propuestas, digamos, únicas o definidas, porque nosotros hacemos un proceso de articulación o de veeduría para con el candidato o con el alcalde que haya en ese momento. Pero como equipo, sí hay unos objetivos, como cuáles. Está el tema de seguridad, que es importante, ¿cierto? Seguir fortaleciendo el tema del turismo. Son zonas grandísimas y tiene unos paisajes y tiene unas zonas hermosas, entonces desde ahí también hay que apuntarle. También esa gestión social y, el más importante, el tema de los emprendimientos. Hay que seguir generando empresa en el municipio, hay que traer emprendimientos, hay que dejar que los jóvenes se amañen y se queden en el municipio. Hombre, y no se vayan a buscar oportunidades a otro lado. Aquí también podemos hacer algo bien interesante. Felipe, usted hablaba de ese equipo con candidatos que ustedes tienen a la alcaldía. ¿Cuál sería esa relación con el alcalde municipal o alcaldesa, sea quien sea, quien llegue y los ciudadanos se elijan este 29 de octubre? John, yo creo que aquí lo más importante es un trabajo en equipo, es un trabajo de unidad, es un trabajo de pensar en el desarrollo de Sonzón. Sería muy bueno que quedáramos en equipo, digamos, con Juan Diego en la cabeza, pero también entendemos las dinámicas y lo que se presente lo vamos a recibir, pero siempre y con el objetivo de pensar en el desarrollo, en los jóvenes, en la gente de Sonzón, en el agro y en todo el tema de exportación y de turismo. La invitación a los ciudadanos para que los apoye este 29 de octubre. Seguir en este bello proceso que traemos ya hace varios meses, queremos contar con el apoyo de ustedes, queremos seguir haciendo un proceso bonito por Sonzón, traemos una técnica, traemos una profesión, traemos todo un arte para este proceso, entonces invitarlos a que este 29 de octubre nos unamos en las urnas por Centro Democrático, yo estoy con el número 6 en la lista y qué bueno contar con todo el apoyo de ustedes. Bueno, Andrés Felipe Ocampo, candidato al Consejo por el Partido Centro Democrático y al Partido Centro Democrático por estar en Alparque con los candidatos, gracias por aceptar la invitación. John, muchísimas gracias a ustedes.